Vamos a hacer un pequeño ejercicio en Mindful, ¿les queréis? ¿Sí? Bien, entonces dejad lo que tengáis en las manos, tomad una posición cómoda. Todos. Bien. Es muy importante la posición. Este no es un momento de sueño anticipado. Es una práctica. ¿Vale? Entonces. Consiste en lo siguiente. Primero. No se pueden tener caramelos y chicles en la boca. No. Porque se va a relajar el cuerpo, ¿vale? Entonces no quiero que alguien se le ponga... Porque yo en esto... Yo no soy de boca a boca, yo soy de traqueotomía. Entonces, claro. Vale, entonces. Segundo. Posición del cuerpo con la espalda recta sin rigidez. Piernas descruzadas. Manos sobre los muslos, boca arriba. Es decir, las palmas hacia arriba. Las palmas hacia arriba. Entonces, imaginar que tenemos un hilito que tira de la coronilla de tal manera que el mentón baja un poquito. Es decir, el mentón tiene que estar un poquito bajo. ¿Vale? Y ahora os invito... ¿Podemos bajar un poquito las luces? Entonces, os invito a que... Eso es. Gracias. Cerréis los ojos suavemente, sin presión. Quien no se sienta cómodo con los ojos cerrados, los puede dejar entreabiertos mirando hacia un punto que esté metro y medio aproximadamente en el suelo. Esa sería la dirección, aunque no lo veáis, pero sería la dirección de los ojos. Y ahora os voy a pedir sencillamente que notéis las sensaciones que llegan del conjunto de vuestro cuerpo. Sin juzgarlas, sin valorarlas, sin evaluarlas, solo sintiendo las sensaciones tactiles del cuerpo en su conjunto. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo apoyado en la silla, de los pies apoyados en el suelo. Y poco a poco vamos a ir permitiendo que cualquier tensión que se haya acumulado en el cuerpo, poco a poco se vaya desvaneciendo. Para que nuestro cuerpo sea un cuerpo sereno y relajado. La frente, profundamente relajada, sin ninguna tensión innecesaria. Los párpados, suavemente cerrados, agradablemente pesados. Las mejillas, flojas y relajadas. Los labios y la mandíbula, flojos y relajados. Y si algún pensamiento nos distrae, con tranquilidad, con amabilidad y con firmeza, volvemos a traer nuestra atención a las sensaciones de nuestro cuerpo. Y si algún pensamiento nos distrae, con tranquilidad, con amabilidad y con firmeza, vamos sintiendo como el cuello se afloja desde la nuca hasta el comienzo de la espalda. Hombros flojos y relajados. Hombros flojos y relajados. Cayendo como cae un abrigo en su percha. Los brazos sin tensión. El abdomen blando y relajado. Los muslos, las rodillas, las piernas y los pies, flojos y relajados. Es un estar aquí y ahora, en contacto íntimo con las sensaciones de nuestro cuerpo. Cualquier sensación es igual de válida, hasta la ausencia de sensación también lo es. Y ahora nuestra atención va a ir a las sensaciones de la respiración. Sintiendo el movimiento del cuerpo durante la inspiración. Y cada uno nota con más intensidad, con más viveza, la respiración en una parte de su cuerpo. Hay personas que la notan más en el abdomen. Otras en el tórax. Y hay otras que las notan en los orificios de la nariz. Pon tu atención, por favor, en el punto donde notes más esa sensación de tu respiración. Y con cada respiración el cuerpo se va aflojando más y más. Sin perder la postura. Si se desvanece la tensión que podemos haber acumulado a lo largo de los días o las semanas. Y en unos instantes volveremos al nivel de conciencia del que partimos. Al tranquilizar nuestra mente, habremos conectado con esa fuerza interior que yace en todo ser humano. Fuente de posibilidades, fuente de recursos. Habremos reducido esa tensión que castiga incesantemente a nuestros cuerpos. Y habremos experimentado, por lo menos durante unos minutos, este proceso sencillo de volver a nuestro centro. De volver al eje. De recuperarnos. De desacelerar. Para volver a nuestro día a día con ánimo renovado. Con serenidad. Con confianza y con ilusión. Sabiendo que lo mejor está por llegar. Y vamos a tomar una, dos o tres respiraciones profundas. Y vamos a abrir los ojos. Para volver a encontrarnos en este lugar completamente orientados en tiempo y en espacio. En medio. Vamos abriendo los ojos. Si alguno tiene alguna dificultad para dormir, para conciliar el sueño, incluso para despertarse en medio, le sugeriría que practicara antes de dormir y explorara con curiosidad a ver qué pasa. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Has ido bien? Sí. Bueno. Vamos a terminar. Voy a terminar con algo que a mí me apasiona. De hecho, el último libro, el anterior a este, el Guarian de la Verdad. ¿Estáis bien todos? Sí. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Los estudios del doctor John Kabat-Zinn, que en neurociencia, junto con la doctora Lazar y con Jackson Brewer, probablemente son los tres números uno del mundo estudiando esto, muestran que si tú durante 20 minutos, 5 días a la semana, durante 2 meses, practicas esto, 20 minutos al día, 5 veces a la semana, 2 meses. Ya se pueden mostrar cambios físicos en la estructura del cerebro. Reducción de la actividad migdalina, Sarra Lazar, aumento del hipocampo, Jackson Brewer, obviamente la red ejecutiva central y mi querido amigo Richard Davidson, un engrosamiento de la corteza órbito frontal izquierda, que es una de las principales condiciones del cerebro, que gestiona la migdala para que no se active ni a deshora ni demasiado tiempo. Voy a terminar con algo de la mitología china, que a mí me apasiona, la mitología oriental. La mitología oriental habla de que hay un río, el río amarillo, y que en el río amarillo, que habla en el libro también de él, hay carpas, nosotros somos las carpas, carpas de colores. Ninguno especial y todos especiales. Ninguno especial y todos especiales, porque es el mundo de la paradoja, el mundo de los contrastes. Y esas carpas van subiendo por un río, que es el río de la vida. Porque cuando una carpa salta a lo que se llama la puerta del dragón, se transforma en eso, en un dragón. Y un dragón es una persona que, en su forma de ser y de estar en el mundo, genera abundancia, prosperidad para todos, genera ilusión, genera entusiasmo, genera serenidad, genera paz. Yo os animo a que, es un ánimo para todos nosotros, os animo a que no os conforméis viviendo la vida de una carpa. Porque todos los que estéis aquí, y también los que no están aquí, estamos llamados a ser dragones. Estamos llamados a aflorar nuestra mejor versión, a desplegar nuestro potencial, a florecer como seres humanos, y experimentar eso tan bello que se llama la plenitud. Muchas gracias. 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 Gracias.